Tendrá que ser sobre mí. Su camión está en la entrada. Entonces entraremos directo. No será tan difícil. Sí. Jody. Es un ataque. No hagas ruido, no te alejes. La prioridad es acabar con él. Alex es la serie, ¿entiendes? Entendido. ¿Pero qué idiota soy? Tiento. Sammy, ¿puedes oírme? Tiento. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Era una especie de prueba?